Queridos amigos de la emoción, la acción y el suspenso, retomemos los momentos finales vividos en el capítulo anterior. El chimango está enardecido porque va perdiendo. Cambacho, ante la generosidad de la gallega, quiere retirar la apuesta, pero... ¡Eso no! ¡Añame, güey! ¡La plata ya está jugada! ¡Y si no tira la taba, aquí te traigo las tripas con el tiro! El chimango ya tiene el cuchillo en la mano. ¡Guárdese cuchillo, chimango! ¡Guárdese cuchillo, por favor! ¡Eh, tire la taba! Está bien, ahí las tiro. ¡Va, dormidita! Buscando una clavadita. ¡Clavó! ¡Suerte clavada, pañame, güey! ¡Esto es lo que yo no quería! ¡Ahora están caldeados los ánimos! ¡El chimango no lo demuestra! ¡Pero su furia es contra Juan! ¡Algame, Dios! ¡Mi correntino siempre me da todo gusto! ¡Pero ahora no sé lo que le está pasando! ¡Aquí están mis mil doscientos pesos! ¡Copo! ¡No hay copada porque no hay parada! Se retira la troya. Y usted no se puede enojar porque no estaba jugada la plata. Bueno, retiramos la parada y entregamos la mano. Si hay otro que quiera seguir tirando, te quiere. Y bueno, cada uno sabe lo que hace. Pero yo no me dejaría manejar por unas polleras. ¡Esas son cosas mías! ¡Y yo a mi galiega le doy todito lo gusto! ¡No quiere que juguemos más y no juego más! Cambacho piensa... Y ahora que la galiega me regaló todita la plata, ¿me noté por jugar? ¡A ver si me desgracio y pierdo todavía! ¡Oh, oh, oh! También el chimango piensa... ¡Me ganaron los seiscientos pesos! ¡Cosecheros, piojos! ¡Oh, oh! ¡Cómo clavó suerte el hijo de perra! ¡Claro! ¡No hay duda que tiene el palle! ¡Sí, tiene el palle! ¡Por eso tiene tanta suerte! ¡Pero cómo hago para quitarle la bolsita! ¡Cómo hago! ¡Oh, oh! ¡Únicamente si lo mato! ¡Únicamente si lo mato! ¡Alla me voy! La fiesta está cada vez más linda. Hay alegría en todos, menos en el chimango. Después del asado, la gente se vuelca a la pista donde van a correr a caballo. Mi niña, ¿por qué para no le dar a Juancho que es quien esté su parejero? Mire que está bien preparado el rojillo, ¿eh? Capaz que quiera ganar. ¡Juan! ¿Se anima a montar mi parejero? Sí, Aurora. ¿Cómo no? ¡Vamos a la cancha, campacho! ¡Aquí lo voy a hacer reventar, mis seiscientos! ¡Batatita! El chimango planea un buen desquite. ¡Hay quinientos pesos a la pata del miovero! ¡Y lo monto yo! ¡Pero quién no le va a igualar en peso a usted! Yo no pido que nadie me iguale en el peso con munición. ¡No! Yo le voy a dar ventaja de correr como venga, mano a mano. ¿Y mi niña, qué le parece si le sacudimos? Total, si perdemos plata dulce, vamos a acudir así. En una vez se le ordeñamos a Chivo Viejo a Orgel. ¡Ojo! ¡Aquí están los quinientos! ¡Pero ya me mueve! Socorros y Aurora no salen de su asombro. Es increíble la fe que le tiene campacho a Juan. Es que mi correntino tiene un ojo. ¡Imagínese mi niña! Que en el amor eligió a mí, el irgen de la vacarena. El chimango está gozando el triunfo. ¡Vámonos más para la largada! ¡Ya ganan puestas, paisanos! Si alguien quiere jugar aparte, aquí está mi guayaca. ¡Y copo la plata que sea! ¡Vamos a ver quién gana la carrera! ¡Si mi overo o el rocillo de Aurora Domínguez! ¡Vamos a la largada, ya me mueve! ¡Y aprontan la largada! ¡El comisario da la orden de partida! ¡Larguero! ¡Salen punta el chimango! ¡Y ijajá! ¡Salen punta el chimango! ¡Salen punta el chimango! Pero Juan Carranza es habilidoso para azuzar el caballo. Y el rocillo de Aurora apura. Vienen parejos Y eso que el chimango madrugó en la partida Válgame Dios El joven Juan se está adelantando Por Castilla y Aragón Que le va a ganar el chimango Y así nomás era Juan Carranza sacaba ventaja en los últimos metros Apenas si faltaban 50 metros Cuando Juan toma la punta Baja la bandera y es Juan quien gana la carrera Adición El rotoso me ganó El rotoso me ganó Y cuando vuelven los caballos El chimango sonríe tranquilo Me ganó en buena ley Y bueno, ganaron en buena ley Lindo corriste el chimango Pero el falso corrió mejor Lindo además tu caballo, chimango Pero el caballo de la niña es mejor Pero linda saliste en la partida, chimango Y bueno, la suerte no es para todos Otra vez será Pero el chimango por dentro Maldice a Juan Carranza En el valle Por eso me ganó Tiene el valle rotoso Maldito rotoso Viojoso Arranjado Muerto de hambre Pero ya se le va a terminar la suerte Yo le voy a quitar el valle Y la suerte será para mí En qué parte será que tiene la bolsita En algún bolsillo Apretado a la baja seguramente Lo felicito, chimango Hizo muy buena carrera Lástima que no gané Pero ya ves, Aurorita Soy buen perdedor Pero el pensamiento del chimango No es lo que dice Está buenita conmigo Lástima que no tengo el valle Si no, ya lo apretaba y decía la oración Y ahí sí Loca va a andar detrás mío Pero no No tengo el valle El rotoso lo tiene Por eso me gana Pero domina la furia Y sonriendo dice Y bueno Como buen perdedor Tengo la esperanza Que otra vez será Por ser buen perdedor Merece doble felicitación El chimango Mastica su rabia Me felicita Me refelicita Y yo no tengo el valle Añame a morir Socorros llega muy contenta Y trae una gran novedad Niña Dicen que don Varga Va a presentar un potro Para que lo donen Mira usted Dicen que es un potro salvaje Vamos a ver Quien es el varón Que se le atreve Diversión campera Carreras Sortija Doma Taba Y buen vino Y don Vargas Presentó el potro salvaje Era un potro brioso Pertenecía al hijo menor De don Vargas Se lo había regalado Juana Hace tres años Cuando nació Vamos a ver Vamos a ver Quien es el criollazo Que lo doma Vamos a ver Quien se gana El premio Que ofrece Don Vargas ¿Y cuál es el premio Mi amor? Doscientos pesos Para que lo doma Y un beso De mis labios Para el domador Ese beso será mío Yo lo voy a domar Ese beso será mío Colocan el potro En el palenque Lo monta el chimango ¡Dargue la llave muy! ¡Wiii! ¡Ja, ja, ja! Pero el potro Es tremendo Salvaje Levanta sus patas Se corta en un corcobo Con la cabeza al ras del suelo Y el chimango Vuela por el aire ¡Aaah! ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Me tiró nomás El hijo de Mandinga! Todos los presentes Ríen divertidos Por la caída ¡Ja, ja, 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 ja! El cosechero se ríe Seguramente se ríe de mí Yo lo mato Yo no aguanto más Que se pudra todo Ya me voy Yo lo mato Yo lo mato Ya mismo Ya me voy Pero en ese momento ¡Atención todos! Ahora Lo va a montar Juan Carranza Y después Mi correntino cuaco ¿Verdad? Mi correntino avanzador ¡Más vale! Pero ¿Sabes lo que pasa, beinita? Yo colomo a los indios Primero le saco las costillas con caricia Y después Lo voy amansando Con palmaditas en el lomo ¿Y tú lo montas, la bestia? ¿Y la doblega? ¡No! Eso fuera Gente bruta Hace eso Con caricia Hay que amansar Cambacho Ojeda Da unas explicaciones Muy detalladas A su querida galleguita No Eso de andar Castigando a los huazos Con los animales Eh De más malos Vos sabés que yo soy Muy pero Por de más cariñoso Ay que ya me estoy Derritiendo todo Acambachito Ay Así que tú Quita las cosquillas Con caricia Recalao Ahora voy a pasar El tiempo esperando Que tú me quites Las cosquillas A mí Pero yo a vos Te voy a quitar Las cosquillas A besito Mi gualleguita Jojojo Mirá que llega Mirá que llega El juan se está por montar ¡Ja! La decisión De Juan Carranza De montar El potro Lo salvó De la furia Del chimango Que entre la gente Murmura Ojalá que lo volte Ojalá que lo pate Ojalá que lo mate Ya ya me voy Y largan al potro Que se astillaba El palenque Largaron bien Paisano Y ahora vamos a ver Quién gana ¡Vamos potro! Clavá tus patas Delantera Y retozá nomás Ahora vamos a ver Quién vence Si vos O yo Retozá nomás ¡Eso! Me guiná el lomo pico Porque te lo voy a ganar La bestia Es un torbellino De furia y nervios Salta Clava sus patas delanteras Separa sobre sus patas traseras Vuelve a saltar Se corta en un corpogo Con la cabeza Entre las patas delanteras Pero el quinefre Sigue firme Cada vez más prendido Al lomo del animal Sale campo afuera Hay un montón de tensión Pero antes de los 500 metros Juan hace que el potro vuelva Y pocos minutos después El potro doblega su voluntad A la voluntad del jinete ¡Lo domó! ¡Lo domó! ¡Qué bien! ¡Que jinetea Juan! ¡Socorros! Pero Este co Es más bravo Que pulga de esta pera ¡Vaya! ¡Vaya! Este Juan es mucho más guapo De lo que yo imaginaba ¿Y qué es lo que tiene que andar Imaginando cosas de otro hombre vos? ¡Ay, mi guapo! ¡No te pongas celoso! Si mi admiración por el joven Juan Es por lo bien que jinetea ¡Va! Se salvo de que lo monte yo ¿Pero no era que tú domas Con caricias? ¡Va, vale! Pero lo iba a montar Para que le guste a vos nomás ¡Ay, mi renacuajo guaraní! Yo sé que tú Por darme el gusto Eres capaz de perder la vía ¡Es así, mi guapo! Yo por vos Es capaz de Peñar mi alpargata ¡Coñame, güey! ¡Ahí viene Juan! ¡Corro a darle el premio! Juan Desmonta Y a Aurora Le da un prolongado Y apasionado beso Este es el premio, Juan Lo que yo ofrecí El chimango Arroja el sombrero En el beso de la rabia ¡Lo besó! ¡Mi beso se lo dio a él! ¡Ese beso era mía! ¡Ay! ¡No, no, 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 no! ¡No tengo que perderme! ¡Tengo que seguir mandándome la parte! ¡Aunque reviente por dentro! ¡Tengo que sonreír por fuera! Y con estos pensamientos Se acerca el chimango a Juan ¡Hoy lindo trabajo, Carranza! ¡Esa monta me gustó mucho! ¡Aunque lo hubiera querido tomar yo! ¡Pero no importa! ¡Otra vez será! ¡Gracias, chimango! ¡Se lo agradezco de corazón! Don Vargas También entrega lo prometido ¡200 pesos! ¡Muy bien! ¡Ven por Juan Carranza y Don Vargas! ¡Y viva Doña Juana! ¡Viva! ¡Viva el asao y las dama Juana de vino! ¡Y ahora viene la carrera de sortijas! ¡Ay, qué apasionante! ¡Válgame Dios! ¡Y seguramente! ¡Segurito nomás que tú, mi correntinito, participarás! ¡Pero esto coge juego de criaturas! El chimango piensa con toda la bronca guardada ¡Aquí me tengo que desquitar! ¡Por lo menos una tengo que ganar! ¡Este rotoso ya me está dejando muy atrás! ¡Y yo no nací para andar el último! ¡Yo soy el chimango Ñamembuí! ¡Y donde el chimango pisa, no vuelve a crecer el pasto! ¡No vuelve a crecer el pasto! El chimango está loco de furia, loco de celos, loco de envidia ¡Maldito! ¡Tiene el palle! ¡Sí! ¡Tiene el palle! ¡Por eso me gana! ¡Pero yo se lo voy a quitar! ¡Claro que sí! ¡Yo se lo voy a quitar, Ñamembuí! ¡Aunque tengas que matarlo! ¡Pero se lo quito! Las intenciones de matar a Juan se le cruzan a cada momento Su cabeza es un infierno Hace tremendos esfuerzos para controlarse y no arruinar todo su plan Una amplia sonrisa denota la alegría que todos viven en la fiesta Yo nunca perdí una carrera de sortija Y esta espero ganar Bueno, si no hay otro que tenga más suerte que yo Le deseo la mejor suerte, chimango Y yo también De más pelunches está quedando A ver si gana algo, pues Aquellas palabras de Cambacho Hicieron que la ira hiciera por salir Y la sangre se agolpa en sus venas Su rostro toma color fuego Sus ojos son dos centellas El chimango piensa Toda la culpa la tiene este correntino bruto Pero vos también me la vas a pagar, correntino bruto Vos también vas a ir dos metros bajo tierra Chimango aprieta con fuerza Chimango aprieta con fuerza sus manos Está conteniendo su terrible furia Está acallando sus impulsos Quiere gritar, pero sonríe Y apabullado por la bronca Quiere ser simpático cuando le dice a Cambacho Y la carrera de sortija tuvo muchos premios para Juan Carranza Y para el chimango ninguno Tiene el palle Por eso gana todo Tiene el palle, añame muy Toda esta suerte tenía que ser mía Los besos de Aurorita Tenían que ser míos Claro que sí Porque el palle Lo pague yo Cuatro mil pesos me contó el palle Y ahora se está beneficiando ese rotazo Ay, me está calcomiendo el alma la rabia Ay, ay, no aguanto más las ganas de verlo muerto ese rotazo Ay, se me están acalambrando los dedos De ganas que tienen de aferrarse al cuchillo Para ayudarlo a ese hijo de una gran perra Yo tengo que jugarme entero Aunque pierda la vida Yo voy a buscar la forma De quedar solo en la chacra Y ay, sí Lo voy a hacer desaparecer ese mugriento Y cuando ese rotazo haya muerto Ay, sí La aurorita será mía 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 Y de nadie va La tarde murió lentamente Pero la alegría continuaba Volvieron a cargarse los asadores Avivaron el fuego Y en el patio de la casa Se aprontaban los musiqueros Imagino que una piecita Vas a bailar conmigo Claro que sí, Chimango Estoy muy contenta con usted Se ha portado maravillosamente Y ahora Créame Lo siento como un amigo Y si continúa comportándose Tan correctamente Me sentiré orgullosa de serlo Usted ha cambiado tanto Pero tanto Y gracias a Dios Cambió para bien Con gusto Bailaré con usted, Chimango Gracias, aurorita Y como ya te lo dije Hasta que no perdí la partida Utilice todas las armas para ganarte Pero ahora Que Juancito me ganó En el campo del amor Solo te deseo felicidad Y lo soy, Chimango Soy inmensamente feliz Qué lindo Yo también me pongo feliz Si vos estás feliz, aurorita Y ojalá Que la felicidad Sea para toda la vida, aurorita Y que este dolor Esta amargura Que yo sentí al perderte Sea cortita Y permiso, aurorita Voy a caminar un poco Está muy linda la fiesta Allá se está armando una guitarra El Chimango se aleja Hay un brillo demencial en sus ojos Su sonrisa es satánica Sus labios trémulos de gozo Está saboreando la venganza Y que venganza Que venganza Ya me voy Ahora sí Ahora sí que voy a ser feliz Inmensamente feliz Que venganza Que venganza Ya me voy Lo voy a ver llorar A rotos Y voy a poner en mi boca Los labios Carnuditos De la aurorita Únicamente yo Únicamente yo Porque donde el Chimango pisa No vuelve a crecer El pasto Ya me voy Que venganza Únicamente al Chimango Se le puede ocurrir Algo tan lindo Que venganza Que venganza Ya me voy He 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 Ha, 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 ha.